Voy a ver como me sale una canción Diferente en improvisación Porque lo mío es adornar cada renglón Cada renglón, cada patrón Porque loquillo lo coge y como quiere lo controla Loquillo coge ese beat y por dentro se le inmola Vamos a ver como lo hacemos Como dicen yo soy la piola Porque el beat es como una tabla Yo me le monto ese en la ola Dejo que me salga como yo quiero Porque como comencé como trovero Ahora puedo hacerlo como quiera Porque me monto en el personaje de rapero Cuando lo hago yo no me desespero Porque yo sé que sigo entrenando Y me le convierto rápido en el primero Y esto que tengo Razones obvias Lo que me sobran Rappers en Colombia Mira como suena Loquillo rastaman junto al Tesla En el escritorio con el Johnny Beltrán no Tengo problemas lo cojo domino Yo puedo hacerlo porque yo en mi camino Hago lo que quiera me suena divino Sabes que yo soy un diamante muy fino Que con la presión me pongo mejor Que antes Hago que todos los que son profesionales A mi lado sean principiantes Que suena Dejo que entre Y que el que esté a mi lado se concentre Porque sueno Como siempre Soy el fruto de la vida Y de la impro Nueve meses en un vientre Luego salgo y digo Aquí estoy yo Si, si, si Ese soy Esto es lo que demuestra Donde estoy El día de hoy No tengo problema Juego con el beat Porque yo para esto Fue que nací Porque yo hace rato Decidí ser un MC Y mírame donde estoy representando Este país en la internacional Verga, güey Verga, güey Me siento Puede ser mejor O sea, acabo de descubrir O sea, creo que no me equivoco Que pasado, güey Acabo de descubrir a la persona Que mejor lo ha fluido, güey O sea, de todos Los MCs que han intentado fluirlo Yo creía que Skipper Era el güey que mejor lo había hecho Y ahora Pero Skipper lo ha volto a hacer Después de que lo hizo en Red Bull Sí, pero lo hizo igual Pero es que tiene un mérito muy grande Sí, no, no, no Skipper Haberlo hecho así De primerazo En una puta final de Red Bull Es muy crack